Después de haber leído mi diario, me parece que tiene que ver con este cuento de Clarice El Espector de Cuentos Reunidos es una edición de Alfaguara que me regaló Andrea Massar en Barcelona. Se llama La Búsqueda de la Divinidad. La señora de Jorge B. Javier simplemente no sabía decir cómo había entrado. Por la puerta principal me fue. Me parecía que vagamente soñadora había entrado por una especie de estrecha abertura en medio de los escombros de la construcción, como si hubiera entrado esos lazos por un agujero hecho solo para ella. El hecho es que cuando se dio cuenta ya estaba adentro. Y cuando se dio cuenta advirtió que estaba muy, muy adentro. Caminaba interminablemente por los subterráneos del estadio de Maratamá. O por lo menos le habían parecido cadenas estrechas que daban las salas cerradas. Y cuando se abrían las salas, solo había una ventana que daba al estadio. Este, a aquella hora torridamente desierto, reverberaba al extremo sol de un calor inecitado en aquel día en pleno invierno. Entonces la señora siguió por un corredor sombrío. Este la llevó igualmente a otro más sombrío. Le pareció que el techo de los subterráneos era bajo. Y es de aquí que este corredor la llevó a otro que la llevó a su vez a otro. Dobló el corredor desierto. Y entonces cayó en otra esquina, que la llevó a otro corredor que se invocó en otra esquina. Entonces continuó automáticamente entrando en corredores que siempre daban a otros corredores. ¿Dónde estaría la sala de la sesión inaugural? Pues junto a esta encontraría a las personas con quienes había concertado la cita. La conferencia quizás ya habría comenzado. Iba a perderla. Justamente ella que se esforzaba en no perder nada desculturado. Porque así se mantenía joven por dentro. Ya que por fuera nadie adivinaba que tenía casi 70 años. Todos llegaban a unos 57. Pero ahora perdida en los neandros internos y oscuros del maracaná. Ya arrastrada a los pies pesados de vieja. Fue entonces cuando su ubicamento encontró en un corredor a un hombre surgido de la mano. Y lo preguntó por la conferencia aquel hombre y fue ignorado. Pero ese hombre pidió información a un segundo hombre, que también surgió repentinamente al doblar el corredor. Entonces este segundo hombre informó que había visto cerca de los asientos de la derecha, en pleno estadio abierto, a dos amos y un caballero, un ave rojo. La señora Javier, privada de que esa persona fuera en el grupo con el que ella debía encontrarse antes de la conferencia. Y, en realidad, no había olvidado el motivo por el cual caminaba sin jamás parar. De cualquier modo, siguió al hombre rumbo al estadio, donde se detuvo ofuscada en el espacio hueco de la luz clara y no desabierta. El estadio desnudo, desentrado, sin, balón y fútbol. Además, sin gente. Había una multitud que existía por el vacío de esa ausencia solita. Las dos amas y el caballero se habían desaparecido por algún corredor. Entonces, el hombre dijo con un desafío exagerado, pues voy a buscarla para usted y encontraré a esas personas de cualquier manera. No pueden haber desaparecido en el aire. Y, en efecto, ambos las habían visto de muy lejos, pero un segundo después volvieron a desaparecer. Parecía un juego infantil, donde carcazadas amarrazadas reían de la señora de Jorge de Javier. Entonces entró con el hombre por otros corredores, hasta que el hombre también desapareció en una esquina. La señora se había desistido de la conferencia, que en el fondo poco le importaba lo que quería era salir de aquella maraña de camino sin fin. ¿No habría puerta de salida? Entonces sintió como si estuviera dentro de un ascensor descampuesto entre un piso y otro. ¿No habría puerta de salida? Fue entonces cuando subí Cali que se acordó de las palabras informativas de la amiga. Porque el éxito. Queda más o menos cerca del estado de Maratana. Frente a ese recuerdo comprendió su horror de persona tonta y distraída que solo escucha las cosas por la mitad. Y la otra quedó sumergida. La señora Javier era muy distraída. Entonces, pues, no era Maratana al encuentro. Era cerca de allí. Sin embargo, su pequeño destino había querido que se perdiera en un laberinto. Sí, entonces la lucha recomenció peor todavía. Quería salir por fuerza de allí y no sabía cómo ni por dónde. Y de nuevo apareció en el corredor aquel hombre que buscaba a las personas y que otra vez la aseguró que las encontraría porque no podían haber desaparecido en el aire. Él dijo, la gente no puede desaparecer en el aire. La señora informó, no hay necesidad de que se incomode buscando, ¿sabe? Muchas gracias de todos modos. Porque el lugar donde debe encontrar esa gente no es en el Maratana. El hombre dejó de caminar inmediatamente y la miró perplejo. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Ella quiso explicar que su vida era a sí misma, pero ni siquiera sabía qué quería decir con a sí misma, ni con su vida, de modo que nada respondió. El hombre insistió en la pregunta entre desconfiado y cauteloso. ¿Qué estaba haciendo allí? Nada, respondió solo con el pensamiento de la mujer. Ya a punto de caer en cansancio. Pero no le respondió. Le dejó creer que estaba loca. Además, ella nunca se explicaba. Sabía que el hombre la creía loca y quizá lo estuviera. Pues no sentía aquella cosa que ella llamaba aquello por vergüenza. Aunque también tenía la llamada salud mental tan buena que solo podía compararla con su salud física. Salud física, ahora quebrantada, pues arrastraba los pies de muchos años de camino por el laberinto. Sería cruz. Estaba vestida de lana muy gruesa y se sofocaba, sudaba con el inesperado calor de un ojo de verano. Ese día de verano era una deformidad de invierno. Le dolían las piernas, le dolían con el peso de la vieja cruz. Ya estaba resignada de algún modo a no salir nunca del maracán y a morir así con el corazón exsanto. Entonces, como siempre, solo después de desistir de las cosas deseadas, éstas ocurrían. Lo que se le ocurrió de repente fue una idea. Soy una vieja loca. ¿Por qué en vez de continuar preguntando por las personas que no estaban así, no buscaba al hombre y le preguntaba cómo se salía de los corredores? Porque lo que quería era sólo salir y no encontrarse con nadie. Encontró finalmente al hombre al doblar un esquino y le habló con la voz un poco trémula, ronca por el cansancio y el miedo de que la esperanza fuera dana. El hombre, desconfiado, estuvo de acuerdo rápidamente con ella, con que ella se fuera a su casa y le dijo con cuidado. Parece que usted no está muy bien de la cabeza. Quizás sea esto como raro. Dicho esto, el hombre simplemente entró con ella en el primer corredor y en la esquina parecieron dos amplios portones abiertos. ¿Sólo eso? ¿Así de fácil? Tan fácil. Entonces la señora pensó que sólo para ella se había vuelto imposible pasar la salida. La señora Javier estaba un poco asustada y al mismo tiempo acostumbrada. En cierto sentido, cada uno tenía su propio camino que recorrer interminablemente, formando esto parte del destino en el que esa no sabía si quería o no. Pasó un taxi. Lo mandó a detenerse y dijo controlando la voz que estaba cada vez más vieja y cansada. Joven, no sé bien la dirección, lo olvidé, pero sé que la casa queda en una calle. Sólo recuerdo que se llama Guzmán y que hace esquina con una calle que, si no me equivoco, se llama coronel, no sé qué. El chofer fue paciente como con una niña. Pues entonces no se ponga nerviosa. Vamos a buscar tranquilamente una calle que tenga Guzmán a la mitad y coronel al final. Dijo volviéndose hacia atrás con una sonrisa y guiñándole un ojo de complicidad que parecía indecente. Partieron con una sacudida que les tremeció las entrañas. Entonces súbitamente reconoció a las personas que buscaba y que se encontraban en la acera de enfrente junto a una casa grande. Era como si la finalidad fuese llegar y no escuchar la conferencia que a esa hora estaba totalmente olvidada, pues la señora Javier había olvidado su objetivo y no sabía por qué motivo había caminado tanto. Estaba cansada más allá de sus fuerzas y quiso irse. La conferencia era una pesadilla. Entonces le pidió a una señora importante y vagamente conocida, que tenía auto con chofer, que la llevara a su casa porque no se sentía bien con aquel calor tan raro. El chofer llegaría dentro de una hora. Entonces se sentó en una silla que había en el corredor. Se sentó muy derecha con su cinturón apretado, lejos de la cultura que se desarrollaba enfrente en la sala cerrada, y la cual no salía sonido alguno. Poco me importaba la cultura. Allí estaba, en los laberintos de sesenta segundos y de sesenta minutos, que la conducirían a una hora. Entonces la señora importante vino y le dijo que el auto estaba en la puerta, pero que le informaba de que como el chofer había avisado que iba a tardar mucho, en vista de que la señora no se estaba sintiendo bien, paró el primer taxi que dio. ¿Por qué ella no había tenido la idea de llamar un taxi, en lugar de estar dispuesta a someterse a los neandres del tiempo de espera? Entonces la señora de Jorge B. Javier se lo agradeció con extrema, delicadeza. Ella siempre era muy delicada y educada. Ya en el taxi dijo, ¡Ale long!, sin hacer favor. Tenía el cerebro vacío, que parecía que su cabeza estaba en la lluvia. Al poco rato notó que andaban y andaban, pero otra vez terminaban por regresar a una misma plaza. ¿Por qué no salían así? Otra vez no había camino de salida. El taxista acabó confesando que no conocía la zona sur. Una mujer que solo trabajaba en la zona muerta. Y ella no sabía cómo enseñarle el camino. Cada vez le pesaba más la cruz de los años. Y la nueva falta de salida solo renovaba la magia negra de los corredores que no reconoían. No había modo de librarse de esa plaza. Entonces el chofer le dijo que tomara otro taxi. Y llegó, hasta llegó a hacerle una señal a otro que pasó a su lado. Ella se lo agradeció comedidamente. Era ceremoniosa con la gente, aún con los no conocidos. Además, era muy gentil. En un nuevo taxi dijo tímidamente, ¡Si no le incomoda, vamos al doblón! Y simplemente salieron enseguida de la plaza y entraron en nuevas casas. Fue al abrir con la llave la puerta del apartamento, cuando tuvo el deseo, ganas mentalmente y con la imaginación y se cesaron de salto. Pero no era persona de sucesar ni de protestar. De paso avisó a la empleada de que no iba a atender el teléfono. Fue directamente a su habitación. Se quitó toda la ropa, trabó una pastilla sin agua y esperó que llegue el resultado. Mientras tanto fumaba. Se acordó de que era el mes de agosto y decían que agosto daba mala suerte. Pero septiembre llegaría un día como cuarta de salida. Y septiembre era por adornativo el año de mayo. Un mes más leve y más transparente. Pensando vagamente en eso, la somnolencia finalmente llegó y se durmió. Cuando esto fue, horas después, vio que caía una lluvia fina y helada. Hacía un frío que cortaba como un cuchillo. Desnuda en la cama, se congelaba. Le pareció muy curiosa la idea de una vieja desnuda. Se acordó de que había planeado la compra de una bufanda de lana. Miró el reloj. Todavía podía encontrar el comercio abierto. Toma un casi, dijo. Hay paneno, si no hace el favor. El hombre le dijo. ¿Cómo? ¿Al camino botánico? Hay paneno, por favor, repitió ella bastante sorprendida. Era el absurdo del desencontro petado. ¿Qué había en común entre las palabras panema y jardín botánico? Pero otra vez pensó vagamente que su vida era así, de esa manera. Hizo la compra rápidamente y se vio en la casa oscura, sin tener nada que hacer, pues el señor Jorge de Javier había viajado a Sao Paulo el día en que vio, y solo volvería al día siguiente. Entonces, otra vez en la casa, entre tomar una nueva píldora para dormir o hacer alguna otra cosa, optó por la segunda hipótesis, pues se acordó de que ahora podría volver a buscar la letra de cambio por vida. Lo poco que entendía era que aquel papel representaba dinero. Lo poco que entendía hacía dos días que la buscaban ilusosamente por toda la casa y hasta por la cocina, pero en vano. Ahora se le ocurrió. ¿Por qué no debajo de la cama? Quizás. Entonces se arrodilló en el suelo, pero después se cansó de estar solo, apoyada en las rodillas, y se apoyó también con las dos manos. Entonces advirtió que estaba a cuatro patas. Permaneció un tiempo así, quizás meditando, quizás no. ¿Quién sabe? Es posible que la señora Javier estuviera cansada de ser un ente humano. Era una perra de cuatro patas. Sin ninguna nobleza. Perdida la altivez última. En cuatro patas, un poco pensativa, tal vez. Pero debajo de la cama, solo había polvo. Se levantó con bastante esfuerzo, con las articulaciones desencajadas. Y vio que no tenía más remedio que considerar con realismo. Y era un esfuerzo temoso de la realidad. Consideró con realismo que la letra estaba perdida y que seguí buscándola. Sería nunca salir de maratón. Y como siempre, cuando había desistido de buscar, al abrir un cajoncito de pañuelos para sacar uno, encontró una letra de cambio. Entonces, cansada por el esfuerzo de haber estado a cuatro patas, se sentó en la cama y comenzó, sin más ni más, a llorar ligeramente. Aquel llanto parecía más una letra de árabe. Hacía treinta años que no lloraba. Pero ahora estaba muy cansada. Si es que aquello era llanto. No era. Era otra cosa. Finalmente se suena la nariz. Entonces pensó lo siguiente. Que ella forzaría el destino. Y tendría un destino mejor. Con la fuerza de la voluntad se consigue todo. Pensó sin la menor convicción. Y eso de estar sujeta a un destino, lo ocurría porque se había empezado a pensar sin querer en aquello. Pero sucedió entonces que la mujer también pensó lo siguiente. Era demasiado tarde para tener un destino. Pensó que bien podría ser cualquier tipo de permuta con otro ser. Entonces se dio cuenta de que no había con quién permutar. Que fuese quien fuese. Esa era ella. Y no podía transformarse en otra única. Cada uno era único. La señora de Jorge de Javier también lo era. Pero todo lo que le ocurría era todavía preferible sentir aquello. Y aquello vino con sus largos corredores sin salida. Aquello, ahora sin ningún pudor. Era el hambre doloroso de sus entrañas. La necesidad de ser poseída por un inalcanzable ídolo de la tradición. No se perdía un solo programa suyo. Entonces, ya que no podía evitar pensar en él. La cosa era entregarse de coda del rostro a niñado de Roberto Carles, mi amor. Fue a lavarse las manos sucias de polvo y se miró en el espejo del lavabo. Y entonces la señora Javier pensó. Si lo deseo mucho, pero mucho, pensé a mí, por lo menos una noche. Creía vagamente en la fuerza de voluntad. De nuevo se enmarañó en el deseo sufrido y estrangulado. Pero quién sabe, si desistiera de Roberto Carlos, entonces las cosas entre ellos ocurrirían. La señora Javier me gritó un poco sobre el asunto. Entonces, astutamente, fingió que desistía de Roberto Carlos. Pero bien sabía que el abandono mágico solo daba resultado positivo cuando era real. Y no solo un truco cómodo para conseguir algo. La realidad exigía mucho de ella. Se examinó en el espejo para ver si el rostro se volvía bestial bajo la influencia de sus sentimientos. Pero era un rostro quieto que ya hacía mucho tiempo había dejado de representar lo que sentía. Además, su rostro nunca había expresado más que una buena educación. Y ahora era solo la máscara de una mujer de 70 años. Entonces, su cara levemente maquillada le pareció la de un payaso. La mujer forzó una sonrisa desganada para ver si mejoraba. No mejoró. Por fuera y en el espejo. Ella era una cosa seca como un higo seca. Pero por dentro no estaba seca. Todo de lo contrario. Parecía por dentro una encía húmeda, blanda como una encía desventada. Entonces, procuró un pensamiento que la espiritualizara o que la secara de alguna vez. Pero nunca había sido espiritual. Y a causa de Roberto Carlos, ella estaba envuelta en las tuñelas de la materia donde era profundamente anónima. De pie en el baño era tan anónima como una vacina. En una fracción de fugitivo segundo, casi inconsciente, dislumbró que todas las personas son anónimas. Porque nadie es el otro y el otro no conoce al otro. Porque, entonces, cada uno es anónima. Y ahora estaba enredada en aquel pozo hondo y mortal en la revolución del cuerpo. Cuerpo cuyo fondo no se veía y que era la oscuridad de las tuñelas malignas, de sus instintos vivos como lagartos y ratones. Y todo fuera de época. Fuera de época. Fuera de estación. Porque las otras viejas no le habían avisado de que, a fin de cuentas, eso podía pasar. En los hombres viejos, bien que había visto miradas lúbricas, pero en las viejas no. Fuera de estación. Y ella vivía como si también, pese a alguien. Ella, que no era nadie. La señora Jorge de Javier, era nadie. Entonces quiso tener sentimientos hermosos y románticos en relación con la delicadeza del rostro de Roberto Carlos. Pero no lo conseguía. Esa delicadeza apenas la llevaba a un corredor escudo de su insuavidad. Y la pervisión era la lascivia. Era un hambre baja. Quería comerse la boca de Roberto Carlos. No era romántica, sino grosera en materia de amor. Así, en el baño, frente al espejo del lavado. Con su edad indeleblemente manchada. Si al menos tuvieran pensamiento sublime que le sirviera de lema y ennobleciera su existencia. Entonces comenzó a deshacer el moño de los cabellos y a pintarlos lentamente. Necesitaban de nuevo tinte. Ya se veían las raíces blancas. Entonces la señora pensó lo siguiente. En mi vida nunca hubo un clímax como en las historias que se leen. El clímax era Roberto Carlos. Pensativa, concluyó que moriría secretamente como secretamente había vivido. Pero también sabía que toda muerte es secreta. Desde el fondo de su futura muerte imaginó ver en el espejo la codiciada figura de Roberto Carlos. Con aquellos suaves cabezos ensortijados que él tenía. Así estaba presa del deseo fuera de estación como un día de verano en pleno invierno. Presa de la maraña de corredores del Maracaná. Presa del secreto mortal de las viejas. Solo que ella no estaba habituada a tener setenta años. Le faltaba práctica. No tenía la menor experiencia. Entonces dice, alto y sin testigo. Robertito Carlos. Le agregó, mi amor. Oyó su voz con extrañeza como si estuviera siendo por primera vez, sin ningún pudor o sentimiento de culpa, una confesión que no debería ser vergonzosa. La señora pensó que Robertito era capaz de no aceptar su amor. Porque era consciente. Su amor era ridículo y sentimental. Melosamente voluptuoso y goloso. Y luego tocarlos parecía tan casto, tan asexuado. Sus labios, obviamente pintados. ¿Serían todavía de sal? ¿O acaso era repugnante besar la boca de una vieja? Examinó bien de cerca e inexpresivamente sus propios labios. Y todavía inexpresivamente cantó en voz baja el estribillo de la canción más famosa de Roberto Carlos. Quiero que usted me caliente este invierno y que todo lo demás se va a salinciar. Fue entonces cuando la señora de Jorge y de Javier se dobló bruscamente sobre el lavado como si fuera a vomitar. Las vísceras interrumpió su vida con una nubez hecha a pedazos. Tiene que haber una puerta de salida. Espero que les haya gustado y que perdonen los pequeños errores que hubo. Y darle a tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias!